Iniciando con la información, las candidatas a Reina Mundial del Banano 2015 realizaron la visita protocolaria al alcalde de Machala, Carlos Falqués Aguilar. Estas fueron recibidas en el Centro de Arte Luz Victoria Rivera de Mora y que contó con la presencia del burgo maestre Carlos Falqués Batallas. Veamos los detalles. Las 18 candidatas a Reina Mundial del Banano, cumpliendo parte de su agenda, visitaron a la primera autoridad de la ciudad, Carlos Falqués Aguilar, quien les dio a conocer los avances de la ciudad en materia de regeneración. Mostrar el antes y el después de lo que Machala ha sido y lo que ahora esta ciudad es en este momento a los 10 años de cambios. 9 de Falqués Batallas y un año en nuestra administración. Yo creo que es meritorio e importante que los turistas o en este caso las candidatas no solamente conozcan la parte turística, sino muchas veces es importante conocer el antes y el después que sufre una ciudad. Tal cual como pasó cuando las personas viajan a Europa y conocen el antes y el después de la Segunda Guerra Mundial, como reconstruyeron Alemania, como reconstruyeron otros países. Después de la guerra, parece que Machala también como en su momento parece que vivió una guerra. Y esto de la transformación del cambio de Machala por la regeneración urbana, que lo venimos haciendo en todos los sectores de Machala, es lo mismo. Es lo mismo, no hubo guerra, pero sí hubo un pasado al que manejaron esta ciudad de manera irresponsable. Para Falqués ha sido grande el cambio que ha tenido la ciudad en todo aspecto. Con estas imágenes demostró el antes y el después que se ha vivido en estos últimos 10 años. Lo que nosotros tratamos de hacer es ganarle ese tiempo perdido. Yo sé que el tiempo no se puede recuperar, todo se puede recuperar en la vida, menos esto, el tiempo. Pero creo que le hemos ganado bastante espacio en tal poco tiempo de que Machala pueda lograr ser una ciudad más importante de lo que es ahora. El edil, acompañado de su padre, el exalcalde Carlos Falqués Aguilar, dio un presente a cada una de las 18 verdades, quienes con una sonrisa agradecieron su gesto. Marta Contento, Noticiero TV Oro.